Él le pone libre y ya lo sé, oh, oh, cuando se quiere triunfar Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces Nada cambiará, esto es lo que soy, mirarte a los ojos sin perdón Fuera de aquí, este es mi lugar, y como yo no habrá ninguna Voy a subir, hasta el cielo tocar, yo no le temo a las alturas